Hola a todos, ¿cómo lo lleváis? Espero que bien. En esta cuarentena vamos a intentar animaros con una canción. Esta vez vamos a buscar a un amigo al otro lado del charco, nunca mejor dicho, porque vamos a contar con él desde Los Ángeles. Es un pedazo de artista y mejor compositor y mejor persona. Se llama Albert Hammond y nos une además. Es una paradita en México que hizo él hace años y que nos influyó muchísimo. Ambos tenemos en común que él primero y luego nosotros hemos hecho versiones de esta canción que ahora vamos a cantar juntos. Hola Albert, ¿cómo estás? Desde España, un saludo muy grande. Y ahí va, con todo nuestro cariño y respeto y para todo el mundo, mucho amor. Ahí va. Un, dos, tres, sí. ¿Sabes mejor que nadie que me fallaste? ¿Qué es lo que prometiste si te olvidó? ¿Sabes a ciencia cierta que me engañaste? Aunque nadie que te amaba, igual que yo. Ya no estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y ya que te pregunte que no te quise Dile que te engañabas y fui yo peor Ya me abrí la culpa de lo que pasé Cúbrete en tu la espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Ya me abrí la culpa de lo que pasé Cúbrete en tu la espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Gracias Albert Nos vemos pronto Que pase todo esto rapidísimo Un abrazo fuerte a Los Ángeles Con todo el mundo Y quedarse en casa ¿Ok? Chao, un beso Chau